hola bienvenidos a un nuevo video de Anthony Blogger acá lo prometido de Teuta estamos acá en el bypass del puerto en la libertad camino a Surf City aquí como pueden ver el ambiente está muy genial está muy bonito para venir verdad en familia vean como está de precioso acá hay muchas personas como pueden ver aquí está muy genial así que nos vamos ahorita rumbo a la playa El Majahual nos vamos rumbo a la playa El Majahual así que continúen viendo este video mis amigos y no olviden de suscribirse para ver más videos como este del bypass del puerto de la libertad como pueden ver acá hay muchas personas verdad tomándose esa respectiva selfie para el recuerdo así que nos vemos suscríbanse suscríbanse al canal de Anthony Blogger mis amigos nos seguimos viendo en el próximo pues aquí en el video vamos verdad no te pongas la mente con el video continuamos con el video vistas impresionantes de acá del bypass que ha inaugurado el presidente Nayib Bukele así que no olviden de suscribirse mis amigos para más contenido vamos al Majahual hey mis amigos bienvenidos nuevamente aquí nos encontramos ya en la playa El Majahual la mala noticia es que hay marea alta como pueden ver aquí hay marea alta acá en El Majahual mis amigos mis cracks pero aquí estamos ya disfrutando del ambiente así como se los habíamos prometido aquí vamos a estar grabando ese Mega Vlogs aquí como pueden ver como se encuentra el ambiente por acá está algo vacío amigos y eso es una muy buena noticia verdad que está poca influencia de personas ahorita o a menos que sea por la hora verdad pero por el momento se encuentra todo despejado amigos la carretera también cero tráfico estaba muy precioso para venir acá la verdad que el presidente ha hecho una buena gestión allí con el proyecto de Surf City así que les invito verdad que si pueden darse una vuelta por acá por El Majahual pueden hacerlo así que nos vemos en el próximo video aquí está el entrenamiento de Surf aquí como se está promocionando también acá en El Salvador el Surf y aquí como podemos ver ahí están ya entrenando porque creo que en otro momento estarán surfeando acá miren esa técnica ahorita van a estar ahí aquí como ven allí hay personas también del extranjero acá practicando ese surf muy fácil para la ciudad pero van a venir a surfear verán mis amigos acá como pueden ver como está el ambiente esto es propicio amigos para venir a surfear por eso el presidente por eso el presidente está inaugurando verdad el proyecto de Surf City acá en El Salvador aquí como pueden ver ya va a empezar el precalentamiento verdad para ir a surfear aquí les vamos a enseñar el ambiente como está mis queridos amigos así que vamos a ver como lo hacen de esta manera vamos a mostrar aquí totalmente en vivo desde su canal de Anthony Vlogger vean totalmente en vivo aquí está el surf en El Salvador que vean que el proyecto del presidente es un proyecto ejemplar verdad y se está ejecutando y como pueden ver mis amigos ahí estamos transmitiendo acá desde su canal de Anthony Vlogger y como pueden ver acá los espectadores vean vean los espectadores ahí como les está dando la explicación vamos a ir un poco con respecto a lo que están hablando ahí verdad vamos a ver vamos a hacer acá un ahí está el entrenador diciéndoles ahí lo que van a hacer como ven surf city acá en El Salvador ya se está ejecutando aquí están los surfistas de acá de El Salvador ahí está amigos así que nos vemos mis amigos próximamente en el video eso es mis amigos por si les agarra un calante ahí está que bonito que bonito amigo vean acá la vista está impresionante las olas se prestan para el surf en estos momentos vean acá así es el entrenamiento que les están dando como ven aquí ya van a empezar a surf aquí hay personas amigos de diferentes nacionalidades de diferentes países que han venido acá a El Salvador y disfrutar y ser parte de ese proyecto de surf city acá en El Salvador amigos y de esta manera vamos a culminar el video del día de ahora así que nos vemos en el próximo video y no olvides de suscribirte al canal Anthony Blogger así que les estaremos mostrando más contenido verdad de estos visitando más lugares de El Salvador pero necesito que me apoyen allí que se suscriban al canal vean los dejo con estas tomas aquí épicas de este lugar y no olviden de suscribirse mis amigos no olviden de suscribirse al canal de Anthony Blogger así está el ambiente de este lugar y los dejo porque me voy a bañar en estos momentos así que nos vemos en el próximo amigos así sube el video acá para el canal de YouTube de Anthony Blogger SV así que suscríbanse así está el ambiente en el atardecer de acá de la playa El Mahagual mis queridos amigos allí como pueden ver así está el ambiente dejamos con unas imágenes épicas allí para el canal de YouTube así está el ambiente así que no olviden de suscribirse mis queridos amigos al canal de Anthony Blogger y nos vemos en la próxima esto ha sido todo con respecto al viaje que teníamos programado para el canal acá en la playa El Mahagual así que no olviden suscribirse y nos vemos a la próxima